Always wrong, always right Tell you once, tell you twice I can't find it, you're afraid I won't tell you I'm okay Dime cuantas veces yo te perdí Las noches de ternura que a ti te di Los días solo asustan y es que sin ti Los recuerdos me matan si no estás aquí Dime cuantas veces yo te perdí Las noches de ternura que a ti te di Los días solo asustan y es que sin ti Los recuerdos me matan si no estás aquí Dime cuantas veces yo te perdí Las noches de ternura que a ti te di Los días solo asustan y es que sin ti Los recuerdos me matan si no estás aquí Trata de encontrarte entre los cuatro puentos cardinales Mis pies van agotados y por debajo no sales Mi vista es muy ciega y las dos son tan virtuales Te ocupo en mis tiempos, en mis tiempos inormales Ya sé lo que dije, todo lo que te hice fue solo pasar el momento Todas las heridas, todas las mentiras que puse fui sobre tu cuerpo Me invades perderte, me duele tenerte muy lejos aunque ahora estás adentro Si tú lo permites, si yo lo pudiera, te juro contigo de tu vida en el tiempo Mi vida no soy feliz Te ocupo en mi día por si está gris Hoy todo en mi vida es poco infeliz Requiero tu presencia que estés tú ahí Y sin ti mi vida no tiene chiste Te tuve a mi alcance y así te fuiste No ocupo de cualquiera, solo tú fuiste La cura pa' este juego que fue un mal chiste Dime cuantas veces yo te perdí Las noches de ternura que a ti te di Los días solo asustan y es que sin ti Los recuerdos me matan si no estás aquí Dime cuantas veces yo te perdí Las noches de ternura que a ti te di Los días solo asustan y es que sin ti Los recuerdos me matan si no estás aquí